La actriz Chus Lampreabe, una secundaria de lujo en la treintena de películas que hizo y especialmente popular a partir de sus trabajos con Pedro Almodóvar, ha fallecido este lunes a los 85 años en Almería, según informó de la Delegación de la Salud de la Junta de Andalucía en esa capital. Según estas fuentes, Lampreabe, cuyo hijo residía en Almería, falleció esta madrugada en el complejo hospitalario Torrecárdenas de la capital. Casi siempre encarnó a personajes secundarios en la treintena de películas hechas, aunque su papel de abuela Pasotala convirtió en una actriz popular especialmente entre el público joven de los años 80, cuando empezó a salir en las películas de Pedro Almodóvar. La carrera de Chus Lampreabe estuvo muy ligada a la de Pedro Almodóvar. De la mano del cineasta Manchego consiguió el premio de la Unión de Actores y el galardón a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su interpretación en Volver. Junto a Fernando Truebay, gracias a la Belle Epo, consiguió el único gollado en su carrera por su interpretación. ¡Gracias!